Ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Ay, ay, quiero llorar, quiero chupar, solidero Maravilla de Robin Remilla Ay, 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 cumbia Ay, ay, ay Ay, ay, ay Que me llamen vagabundo, borracho Ya no me importa Estoy bebiendo por esa mujer Que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón No tengo amor Ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón En lo tuyo, oye, como lo goza Rubi Remilla Y contigo, Maravilla Seguimos Ricky Upa Uy, oye Ay Que dolor Que dolor, que dolor, que pena Que dolor Que dolor, que dolor, que pena Gru, 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 Grupo Maravilla De Robin Remilla Esta noche quiero beber hasta morir Es que me duele mi corazón Por la traición de esa infiel Por eso quiero hoy tomar Hasta morir Ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Ella se fue, me abandonó Y destrozó y destrozó mi corazón Ay, ay, quiero llorar Quiero chupar Solideos Uepa 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 Gracias.